El sábado pasado con los autos, hoy de vuelta en el gimnasio de Ardo X, bueno, en agradecimiento a la gente que colabora con nosotros, bueno, vendiendo el bingo y todo eso, bueno, haciendo un pequeño aporte de parte nuestra, bueno, sorteando unas cajas de mercadería para que también ellos, bueno, puedan... nosotros podamos colaborar en algo también para acompañarnos a ellos también en esto, ¿no es cierto? Esto replica, imagino, el buen momento, digo, pese a toda esta situación que estamos atravesando, el bingo del Club Tiro Federal me ha enterado extraoficialmente que se está vendiendo de muy buena manera esto, ¿sí? Sí, sí, la verdad que sí, se está vendiendo, pero siempre decimos gracias a la gente y a los vendedores que son los que andan todo el día en la calle, ¿no es cierto? Son, la verdad que, como se dice, pateando la calle y ofreciendo a la mercadería, ¿no es cierto? Y gracias a ellos y gracias a la gente que hace el esfuerzo de comprar. Así que por eso, en agradecimiento a ellos, hicimos esto para este sorteo a esta, sería cierto para ellos. Bueno, y a la vez, no solamente colaborando con la gente que permite que el bingo siga creciendo, que se siga vendiendo todos los años, sino que también, haciendo posible dos sorteos que son muy importantes dentro de la agenda anual, de 100.000 pesos correspondientes al bingo 2020. Sí, sí, también, también, bueno, se hicieron los dos sorteos, bueno, en uno cayó en Mirela, bueno, tuvo la suerte en la región también. Bueno, eso quiere decir que el bingo se está extendiendo en otras localidades. Exacto. Y bueno, agradecer a la gente también y que confían en el bingo nuestro. Y bueno, y a los vendedores, como dijimos también, que se están moviendo por distintas localidades del departamento. Y bueno, quiere decir que esto va bien, ¿no es cierto? Y bueno, por eso siempre repetimos lo mismo, que en agradecerle a ellos, ¿no es cierto? Y a la vez también se hizo entrega de los últimos tanques de esta primera tanda que ustedes habían confirmado, pero bueno, vuelven a redoblar la apuesta de seguir colaborando por la respuesta misma de la gente y la necesidad que redobren. Sí, sí, terminamos la primera tanda, bueno, nosotros porque nos habíamos prometido que hasta julio íbamos a hacer, pero viene un poquito la necesidad de la gente y bueno, y el pedido mismo de la gente, que bueno, así que hicimos un esfuerzo de comprar 50 tanques más para seguir colaborando con esa misma gente, ¿no es cierto? Y bueno, pero siempre repetimos la gente que no puede comprar, ¿no es cierto? Que se acerque a anotarse, nomás que siga. Y bueno, ese va a ser el método de este año, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!